Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy continuamos con esta serie de videos resúmenes de Voice Planet y vamos a hablar sobre todo lo que pasó en el episodio 2. Si esta es tu primera vez mirando un video mío, te cuento que estoy cubriendo todo el programa Voice Planet, así que cada semana estoy trayendo un video resumen de cada capítulo para que no te pierdas de ningún detalle que sucede en el programa. Así que te invito a acompañarme a seguir todo este programa conmigo, vamos a disfrutarlo todos juntos y por lo cual tienes que darle al botón de suscribirte sí o sí. Esto me ayudaría muchísimo a seguir haciendo estos videos y créeme que recibir ese apoyo me motivará para traerles toda esta serie de videos. También es muy importante que le des a la campanita y actives todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Espero contar con tu apoyo suscribiéndote y sin más que decir, vamos de lleno a lo que ha sucedido en este nuevo episodio. Bienvenidos al episodio número 2 de Voice Planet. Antes de iniciar te recuerdo que, si aún no has visto el primer episodio, tienes que ir a verlo para poder entender mejor esta serie y así no te vayas a ganar un gran spoiler. Por eso te dejo ahora mismo el enlace para que vayas a ver mi video resumen del capítulo 1 y así no te pierdas de ningún detalle. Te aparecerá una tarjeta en la parte superior derecha de tu pantalla, le das click y te llevará ese video para que luego vuelvas aquí y así no te pierdas de nada. El episodio 2 inicia mostrándonos a todos los participantes reunidos en una sala donde al parecer van a ver el estreno del programa. Es decir, verán el episodio 1 en vivo en una pantalla grande. Pero para esto tendrán una invitada especial, quien es nada más y nada menos que Sunmi. Sunmi es una de las idols más experimentadas que puede haber y recordemos que ella no es ajena al programa porque ella participó en la edición anterior como jurado. Y esta vez vendría como una invitada sorpresa con quien verían el estreno del primer episodio. Obviamente ella se sorprendió por el talento de varios de los chicos en las primeras presentaciones que ya vimos, pero sin duda los mejores momentos fueron con aquellas presentaciones graciosas que resultaron ser todo el foco de atención. Como Bag Doha, el chico de Cube que estuvo desafinado toda la canción y que se quería morir en ese momento de la vergüenza, y varios otros que también lo habían hecho terrible en sus presentaciones. Todos estaban divirtiéndose, riendo de ello, pero en buena onda. O sea, no hay nada más que tomarlo de manera divertida. Al final de todo, es entretenimiento y todos supieron tomarlo bien, incluso los mismos chicos protagonistas de estas desafortunadas presentaciones. Así que fue un momento de explosión de risas entre los mismos participantes y Sunmi. Y sin duda esto hizo empezar de buen ánimo el episodio. Pero ahora vendría un detalle importante y es que se revelaría el top de votaciones en línea que hubo para el primer episodio. Pues mientras ese primer episodio estaba en vivo, varios fans estuvieron votando para ir definiendo cómo irían quedando las posiciones de cada uno. Y dentro del top 9, que es el número de integrantes para el debut, tenemos algunos participantes interesantes que conocimos en el primer episodio, como lo son San Hao en el puesto 7, Kyu Bin en el puesto 5, Han Yu Jin en el puesto 3, y en el puesto número 1 estaba Han Bin. Él iba liderando las votaciones, por lo que el apoyo del público estaba siendo muy grande para él. A mí me gustó su presentación y creo que es un fuerte candidato para lograr el debut. Aquí en pantalla pueden ver el primer top 9 del programa y como ven, ya me voy preocupando porque solo hay dos participantes del grupo G. Así que los recuerdos de Gears Planet, donde la mayoría del grupo terminaron siendo coreanas, empieza a traerme un déjà vu. Pero no se alarmen que este solo es el top inicial y esto puede variar en el transcurso del programa. Ahora sí retomamos a la continuación de las presentaciones iniciales de más participantes en el show. Los primeros en aparecer serían un grupo de 4 chicos del grupo K, y miren nomás la cantidad de stickers que se habían puesto. Ahí conocemos en específico a Junghyun, quien muestra una personalidad divertida y rápidamente se convierte en el gracioso del show. Pero ahora los 4 tendrían que mostrar que los stickers que se pusieron, sí demuestran la confianza que tienen en sus habilidades y que no fueron solo algo tomado a la broma. Y para sorpresa de literalmente cualquiera, ellos realmente son buenos. Ellos me parecieron los que más sonaban y se veían como un grupo idol de verdad. Realmente se sentía como ver a un grupo de K-pop masculino ya debutado y no a aprendices. El canto también estuvo muy decente y quedé sorprendido por lo bien que resultó. Los jurados elogiaron la gran energía de los 4 y les dijeron que la cantidad de estrellas que se habían puesto ya no parecían tan exageradas. Así que ahora revelarían las puntuaciones para cada uno. Dos de ellos obtuvieron 3 estrellas, mientras que Minseon y Junghyun obtuvieron 4 estrellas. Ahí vemos su reacción al tener el puntaje máximo. Los siguientes en medir al escenario son 4 chicos provenientes de Osaka, Japón. Por lo que son parte del grupo G y uno de ellos llamó rápido la atención porque fue reconocido por ser también un idol que ya debutó. De hecho, Keita es quien más tiempo como aprendiz tuvo en comparación a los otros participantes. Pues él pasó 9 años entrenando para ser idols, casi la mitad de su vida. Y durante esos años estuvo entrenando en YG y en la compañía en la que está actualmente. Logró hacer su debut en el 2021 en el grupo Cypher y ahora probaría suerte en Voice Planet para conseguir ese reconocimiento y estatus al que deseaba llegar en su carrera. La presentación estuvo intensa de inicio a fin. Era una canción hip hop y el derroche de talento en baile por parte de los 4 fue muy bueno. Pero sin duda se sintió mucho más la presencia de Keita. Toda la experiencia que posee por sus años de entrenamiento y al igual que la presentación anterior, también hizo que el equipo se sintiera como un grupo real, destacó mucho y eso le fue favorable. Por ello los jurados coincidieron en darle a Keita las 4 estrellas. Sus demás compañeros obtuvieron 2 estrellas cada uno. El siguiente grupo es muy interesante porque vemos una faceta curiosa en más de uno de estos participantes. Conocemos primero a Ji-Woon, quien ha ganado una enorme popularidad por su aspecto, probablemente sea el más apuesto de los participantes, y es por ello que los jurados de inmediato se vieron interesados en ver sobre esta presentación. Descubrimos que Ji-Woon de hecho es actor y toda su filmografía es principalmente del género voice love, lo cual es un arma que vendría a usar en la presentación junto a otro de sus compañeros para generar un foco de atención en ellos. Pero antes también nos enteramos que Ji-Woon ya había debutado como idol en el 2016 en un grupo llamado INX, pero que había sentido que aún no era lo suficientemente bueno o no se sentía listo para todas esas actividades en aquel tiempo, por lo que se dedicó más a ser actor, pero el cantar y bailar también le daba felicidad y quería probarse a sí mismo, que aún no se había rendido en aquel sueño de ser cantante. Por eso, Voice Planet sería prácticamente su última oportunidad para lograrlo. Actuaron la legendaria canción Mirotic, pero en una nueva versión más sexy y la presentación evidentemente se desarrolló bajo ese concepto. Todos jugaron con esta idea de coqueteo entre ellos y sobre todo Ji-Woon fue el mayor atractivo en estos momentos, pero muy aparte de todo eso lo hicieron excelente y fue una presentación que pudo de alguna manera destacar frente a las otras, en especial por esa parte lenta en la mitad de la canción que fue una idea muy genial de hacer. Esta parte la cantó Jun-Woo y fue muy bien elogiada por los jurados, es por ello que tanto él como Ji-Woon obtuvieron 3 estrellas cada uno, los otros dos compañeros obtuvieron 2. Ahora veríamos a Takuto, aquel chico menor que vimos entrar en el episodio anterior y que nos enteramos que es de los participantes más jóvenes que hay en el programa. Él ingresa súper feliz y animado y vemos que los guantes que llevaba en realidad eran parte de su vestuario para esta presentación. A Takuto todo el programa se le veía cute, por lo que sorprendió ver cómo de pronto se hacía una acrobacia en el escenario y el derroche de energía que tenía hizo de su presentación particularmente divertida. Pero solo quedaba en eso, en que era divertido y cute, más no se le dejó ver mucho de él en términos de habilidad y su actuación pasó muy desapercibida en mi opinión, pues más allá de verse y lucir cute, no se logró mostrar nada más, por eso es que los jurados no le dieron ninguna estrella para esta presentación. Le desearon que siguiera practicando y creciendo más. La siguiente presentación también era muy interesante porque es momento de ver a quienes básicamente iniciaron el programa, porque se trata de estos dos chicos que aparecieron al comienzo de todo cuando recién entraban al set, y nos enteramos que son aprendices que apenas llevan 4 meses de entrenamiento y que de hecho esta sería su primera vez presentándose ante un público. Su periodo de entrenamiento era muy corto, por lo que los jurados no sabían qué esperar al respecto. Causaba curiosidad saber qué se podría obtener de ellos en su presentación. Ellos son Lida Woo y Jun Seo, y la canción que actuarían es mi canción K-pop favorita de todos los tiempos, así que realmente deseaba que pudieran hacerlo bien. Empieza a sonar Replay de SHINee, pero Mnet casi no lo muestra nada en su presentación. Pasó tan rápido que no se pudo apreciar qué tal lo habían hecho. Al menos en el programa en vivo no se mostró casi nada, por lo que supongo que tendré que ver luego el video completo de su presentación. Pero uno de los jurados hace mención que su forma de bailar no les resultaba familiar, y les pidió que bailaran otra vez, ahora en un freestyle donde tenían que improvisar sus movimientos. Y realmente fue más gracioso que otra cosa. Son dos aprendices de 4 meses de entrenamiento, no se les podía pedir demasiado. Obtuvieron 2 estrellas como puntuación, y no sé si está bien porque realmente no se pudo apreciar mucho de su presentación. Ahora sería momento de mostrar a los 5 chicos que venían de la empresa Wake One, que como les dije en el episodio anterior, es la empresa que maneja actualmente a Kepler, y que tienen a la ganadora de Gears Planet en sus filas, así que sé que había que tomarlos muy en cuenta, y estos fueron definitivamente mejores en todo sentido. Hay que aplaudirlos porque esto fue increíble, lo que más se destaca es que se veía que ellos mismos estaban disfrutando de la presentación. No es como que lo estaban pensando premeditadamente, o que simplemente se hubieran esforzado, sino que se veía y se percibía que se estaban divirtiendo en el escenario. Fue una de las presentaciones más carismáticas y una de las que más me ha gustado. Todos obtuvieron 3 estrellas, a excepción de Park Hanbin, que obtuvo 4 estrellas. Fue quien más cargó con toda la presentación, y eso se notó. Ahora tendríamos la última presentación, y por supuesto que es la más esperada. No por nada nos dejaron el suspenso en el episodio anterior. Hui ya estaba en el escenario, ya conocemos perfectamente quién es, así que la expectativa era muy grande en él. Es un gran artista, por lo que el jurado le preguntó cuál habría sido la razón por la cual decidió participar en Voice Planet. Él respondió que hay muchas razones, pero que la principal es que necesitaba un cambio. Hui había ido al servicio militar hace un tiempo, y cuando finalmente regresó a su grupo, las cosas se habían tornado diferentes. Se volvió difícil elegir con quién trabajar, se vieron rechazados por primera vez, y a Hui le ponía triste la idea de sentir que estaban siendo insuficientes. Y personalmente, él sentía que no había algo que pudiera hacer para el grupo, o para sus compañeros, ante esa situación. Por lo que sentía que la única opción que tenía ahora era Voice Planet, y esa es la razón por la cual está ahí. Para complementar esto, nos muestran algunos otros participantes que también ya habían debutado y son prácticamente idols, pero que al igual que Hui, no estaban siendo lo suficientemente resaltantes ante toda esta inmensa competencia que hay actualmente en el K-Po. Por eso es que Voice Planet, más allá de ser solo un programa de supervivencia, es también el medio o la opción que tienen estos idols para darse más a conocer. Para buscar el sueño de debutar en un grupo proyecto que saben que será muy popular, es una ventana a mostrar su talento y a ser más apreciados. Siempre y cuando se esfuercen en lograr el objetivo, o al menos a conseguir darse a conocer un poco más. Ahora sí veríamos la presentación de Hui, él preparó toda una versión propia de la canción Shut Down de Blackpink, a su propio estilo, y qué más se puede decir, es un idol totalmente excelente. El canto, que es lo que mejor se le da, lo domina muy bien, y en baile también es bueno. La presencia escénica de Hui es lo que lo hace destacar, y por eso se lleva toda una ovación de parte de los demás participantes. Hui recibió las 4 estrellas, y de igual manera dijo que seguiría mejorando para sentirse más confiado de su capacidad. Con esto se daría fin a las presentaciones iniciales, y ahora se revelaría cuál es el resultado general para los dos grupos, para ver quiénes obtendrían el beneficio especial. La suma de toda la cantidad de estrellas de los participantes del grupo K darían un resultado, y la suma de todas las estrellas del grupo G darían otro resultado. Quienes obtuvieran más puntajes sería el grupo ganador de esta primera presentación, y son los chicos del grupo K los que ganaron en esta ocasión, con un puntaje de 119 contra 81 puntos. Ellos habrían ganado el beneficio de prepararse un día más que el grupo G para la siguiente misión. Todos los participantes irían ahora al Planet Camp, que es el lugar donde permanecerán lo que dura el programa, y al entrar a uno de los sets encuentran camisetas de diferentes colores en varias mesas, los cuales vendrían a ser los trajes de entrenamiento, por así decirlo. Y la diferencia entre las camisetas son los colores. Cada camiseta tiene una combinación de dos colores, un color en la parte superior y uno en la parte inferior. Solo hay dos tipos de colores en la parte inferior, el azul y el rosa. El azul es para los chicos del grupo K y el rosa para los del grupo G, mientras que en la parte superior hay cinco tipos de colores, de acuerdo a la cantidad de estrellas que obtuvieron en su evaluación. Por ejemplo, Bagdoha que no obtuvo ninguna estrella le corresponde el de color gris. Los que tienen una estrella les toca el color amarillo, los de dos estrellas el verde, los de tres estrellas el naranja, y para los que obtuvieron cuatro estrellas el color morado. De esta forma se podría distinguir mejor a cada uno de acuerdo a su puntuación. De pronto vemos a los jurados ingresar al lugar para indicarles la nueva misión, aclarando también de paso que las estrellas pueden ir variando según su desempeño. Algunos pueden bajar de estrellas y otros pueden subir, así que todo dependía de ellos para la nueva misión, la cual se anuncia y lleva el nombre de Signal Song Test. En una pantalla muestran cómo será el escenario para esta misión, el cual vemos que tiene varias plataformas donde una es más alta que la otra. Aquellos que tengan las cuatro estrellas irán en la parte superior en la plataforma más alta, mientras que los que tienen cero estrellas irán en la parte última de abajo. También se dice que los que están abajo se entenderán como aprendices que aún no tienen las suficientes habilidades, por lo que también tendrán poco tiempo de pantalla. De acuerdo a los resultados de esta misión, el grupo con más total de estrellas entre el grupo K y el grupo G podrán ser más vistos durante el performance. Tendrán todo el tiempo de pantalla que pueda ser necesario. Y una cosa más, aquellos que se encargarán de la Killing Part, es decir, de las partes más llamativas e importantes de la canción, serán todos los que hayan obtenido las cuatro estrellas del grupo que resulte ganador. Recordemos que el beneficio especial que ganó el grupo K en las presentaciones iniciales era que podrían conocer la canción un día antes que el grupo G, así que estos últimos tendrían que retirarse y esperar a mañana para saber de la canción. Queda solo el grupo K en escena y estos pueden ver en la pantalla la coreografía de la canción. Tendrían la chance de entrenar desde un día antes. Al otro día entrenarían por grupos separados según su puntuación y los primeros son los que evidentemente serían el mayor reto, los chicos de cero estrellas. Son chicos que nunca han recibido entrenamiento vocal, por lo que su voz no está preparada para este tipo de canciones. Quien se llevó una fuerte crítica fue Doha, el jurado fue muy directo al decirle que estaba muy fuera de tono y que no tenía ritmo al cantar. Llegó incluso a decirle que quizás debería seguir enfocándose en solo ser actor, lo cual fue muy duro de oír sin duda, más que todo porque se nota la ilusión de Doha por ser idol, pero lamentablemente no tenía habilidad para el canto e iba a estar muy complicado para él. Pero se daría una oportunidad para intentarlo y ver si puede mejorar. Los chicos de 4 estrellas entrenarían con Solji. Keita demostró ser uno de los mejores vocalmente, su voz era muy estable. Mientras que Kyu Bin no estaba muy afinado y su pronunciación requería de más práctica. Su compañero Yu Jin fue otro que también recibió críticas. Algo parecía pasarle a este chico porque no estaba tan bien como su presentación inicial. Y debido a que Yu Jin es mayormente un bailarín, su canto no estaba tan bueno. Por eso Solji le dijo claramente que ser un buen bailarín no significa que no tenga que cantar bien. Ambas cosas son igual de importantes si quieres ser un idol de K-pop. Pero como les digo, algo pasaba con él porque incluso los ensayos de baile que se supone que es su mayor fuerte tampoco lo estaba haciendo bien. Parecía estar desenfocado de todo. Y por si no estuviera claro que estos dos están unidos, Kyu Bin también recibió críticas por su baile. El otro jurado de baile estaría con los chicos de 3 estrellas. Entre los que lo estaban haciendo muy bien estaban Matthew, no sé usted, pero creo que Matthew se está convirtiendo en uno de mis participantes favoritos. Wan Sihao también fue otro que lo hacía muy bien, para nada lucía como un principiante. Gan Wook y Han Bin habían mejorado mucho. Y a este punto creo que este grupo son mucho mejores que los que tienen 4 estrellas. Vemos también un poco de los entrenamientos de los chicos de 2 estrellas, donde la mayoría se veía preocupado por un participante en particular. Lida Eul había perdido mucha confianza en sí mismo y sentía que no merecía siquiera las 2 estrellas que había recibido. Pero por suerte algunos de sus compañeros lo estaban apoyando a que sigue reforzándose. Finalmente llegaría el día de la misión. Los jurados aparecen mediante una transmisión en la pantalla y anuncian que primero tendrán que ir uno a uno a presentar la canción en frente de ellos, en persona. Así que así irían uno a uno pasando la prueba de actuar frente al jurado. Primero fueron los chicos de 0 estrellas en el grupo K y la mayoría no les estaba yendo bien. Volvieron a tener sus 0 estrellas. Lo más interesante es saber iban a ser Ming-Hyu y Do-Ha porque son los que más reconocemos del primer episodio al haber hecho los dos la misma canción por separado y luego juntos. Veríamos primero a Ming-Hyu y sorprendió porque hizo una presentación sin muchos errores. Pero es obvio que aún no tiene el nivel ni la soltura total por lo que él aún mantuvo las 0 estrellas y no aumentó. Ahora seguiría Do-Ha que es otro chico que tampoco tenía las habilidades necesarias para ser idol pero sí muchas ganas y convicción de querer mejorar. Ahora veríamos qué tal lo hizo y bueno a él sí se le vio varios errores en la coreografía y su canto no estuvo del todo bien por lo que era evidente que también volvió a tener 0 estrellas. Permanecería en ese mismo grupo aún es una pena pero habría que ser sinceros. No olvidemos al grupo G porque tenemos a Takuto de quien también se esperaba que pudiera aumentar un poco más su puntuación para esta nueva prueba. A él sí se le notaba avances en lo que es el baile y las expresiones faciales. Tiene un encanto en su forma de actuar y esto es lo que le sumó puntos para poder subir en su puntuación. Porque sí, Takuto fue calificado con una estrella había subido un escalón más y teniendo en cuenta que solo tiene 16 años realmente puede tener potencial de crecer. Así que el darle una estrella me parece una buena decisión para motivarlo. Los que tenían una estrella se mantuvieron en su mayoría con esa misma estrella pero también hubo uno de ellos llamado Kong que mostró mucha destreza y su voz zona estable. No tuvo ningún problema en realizar la coreografía sin perder el foco de su voz y esto le valió el subir mucho su puntuación porque le dieron 3 estrellas ahora. Es sin duda un avance bastante bueno. En el grupo de los que tenían 2 estrellas teníamos a Lee Da'ul quien lamentablemente cometió muchos errores y su voz no fue nada estable. Justo en el momento de la verdad no le fue bien y preocupaba que esto pudiera afectarle aún más porque Da'ul se llevó el golpe más fuerte. De las 2 estrellas que tenía descendió a 0 estrellas. No puedo imaginar la frustración que debió haber tenido en ese momento. Pasando a los chicos del grupo de 3 estrellas veríamos a Ji-Boom pasar la prueba frente al jurado. Su presentación tuvo un poco de carencias pero se notaba que tenía potencial por lo que decidieron hacerlo a permanecer con las 3 estrellas. Gong Wook sería el siguiente y él fue indudablemente excelente. Veo mucho material de Idol ahí pero aún así los jurados se la estaban pensando porque no podían decidir si realmente lo pondrían en 4 estrellas o si deberían dejarlo todavía en 3 estrellas para que siga mejorando. Así que decidieron dejarlo momentáneamente en espera. Es decir, su resultado todavía estaba incierto y lo decidirían después. Ahora veríamos a Hanbin quien actualmente tiene el puesto 1 en votaciones por lo que debía demostrar que realmente merece estar en ese lugar. Y claro, también debía subir para conseguir las 4 estrellas. Y Hanbin lo hace muy bien no tuvo ningún error sobre todo no se equivocó en la parte del coro que claramente es la parte más complicada. Ahí es donde fallaban la mayoría pero Hanbin lo hizo muy bien y esto le valió al ganarse las 4 estrellas. Ahora diría Matthew otro que también quería que consiguiera las 4 estrellas pero qué mala suerte la voz de Matthew no le jugó bien durante el coro y en algunos momentos estuvo impreciso en el baile. Estuvo muy nervioso y eso llegó a notarse quizás la emoción del momento le jugó en contra y lamentablemente Matthew no consiguió las 4 se quedaría con las 3 estrellas. Pasando a los participantes de 4 estrellas sería turno del gran Hubie ahora mismo de quien se tiene mucha expectativa y también un poco de preocupación porque en los ensayos no había estado tan bueno y había sido criticado por eso. Hui no decepcionó pero teniendo en cuenta que se es más estricto con él por las expectativas que se tiene por su propia experiencia como idol había algunas deficiencias que debía mejorar y el jurado no tuvo mucha piedad porque le hicieron bajar de puntuación. Ahora Hui tendría 3 estrellas sorprendente pero cierto. Sam Hao mantuvo sus 4 estrellas para mí lo hizo muy bien y un participante que no debemos olvidar es Jay. ¿Recuerdan a Jay el chico estadounidense carismático que tuvo una de las mejores presentaciones en el episodio 1? Sería interesante ver lo que haría desde que sabemos que no ha parado de recibir elogios y ha ido ganando mucha popularidad pues Jay tampoco estuvo tan bien en los ensayos. Incluso lo vimos llorar de impotencia por no estar avanzando al ritmo de sus compañeros en las prácticas y estaba muy preocupado principalmente en el baile. Tenía algo de deficiencia en el baile y debía mejorar si quería mantener su puntuación. Y afortunadamente sí Jay consigue mantener sus 4 estrellas intactas. Su baile es muy pasional y su principal fortaleza es el carisma que transmite. Eso lo hace lucir atractivo de ver y hace que no parezca estar preocupado y por el contrario se muestre con confianza de cada paso que da. Su baile sí mejoró y en voz no había ningún problema esa era su especialidad. Sería turno de Yu Jin no le había ido nada bien en las prácticas y cuando dije que parecía que algo iba mal con él no me equivoqué ya que se nos dice que estuvo enfermo durante esos días. Solo que él no le dijo nada a nadie para no generar preocupación en él. Eso probablemente le estaba afectando. Ahora lo veríamos presentarse ante los jurados. Pero Mnet nos termina el episodio justo ahí. No sin antes mostrarnos adelantos del tercer episodio donde se ve a Yu Jin y Gyu Bin consternados y llorando. ¿Acaso habrían fallado? No lo sabemos aún tendremos que esperar a la próxima semana. Y esto fue todo el episodio 2. Ahora cuéntame en los comentarios ¿Qué te pareció? ¿Te ha gustado este video resumen? ¿Ya tienes un participante favorito? Coméntalo que me interesará mucho saber cuál es tu preferido si ya tienes uno. Muchas gracias por ver no olviden suscribirse si no lo han hecho y muéstrenme su apoyo comentando qué les pareció para que el video le vaya bien y traiga más de esta serie. Nos vemos muy pronto para el episodio 3. Cuídense mucho adiós.